¡Suscríbete! Lunática infantil y un poco incontrolable ¿Y cómo voy a olvidarte si eres tú la imagen de mi vida? ¿Y cómo vas a olvidarme si soy de ti el hombre de tu vida? ¡Suscríbete! 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 de mi boca, solo tú y la tía más mejor de la respiración, nada falta, nada sobra, porque cuando tú me asesino, así me dejes que suele tanto amarte, oí la tristeza y lágrimas en mis ojos, de esta pesadilla quiero despertar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!